Twins Culliacán presenta Papá de americano Papá de americano Papá de americano Papá de americano Puro 10 por 8 tira Papá de americano ¿Cómo puedo entender que tú me quieres? Si solo tú hablas americano ¿Cuándo haces el amor más con la luna? ¿Cómo te pasa decir I love you? Papá de americano 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 ¿Cómo te vas a decirme el novio? Papá de americano Bueno, mija, no te entiendo nada Pero tú tengas un cosete por ocho, niquita Best of Five ¡Gracias!